¿Qué partido vamos a ver? Ya arrancado con BDG y Tigres ¡Vamos! 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 Se dio que justo tiraron la pelota de la derecha, la baja Damián Alfaro, me la rebota para atrás y entrando al área grande la agarro como viene de zurda y por suerte se colgó ahí arriba casi en el ángulo. Bueno, felicitaciones. Gracias de todo.